Tengo mi rancho en el monte Tengo mi lindo poterero Tengo un turupiel y un sinsonte Una vaca y un terenero Con la vaca y el terenero Cuento el gato y cuento el perro Que en mi ranchito, el guero Que vaya el sol y la luna Sin preocupación ninguna Vivo en mi rancho pampero Para mí es una fortuna Haber nacido llanero Cuando comienza la aurora Viene el turupiel al tranquero A saludar al ternero Con su canto tan sonoro Mi hermoso perro criollo Viene arriendo a dos colores La vaca de mi chamora Y mi vaquita más hermosa Cuando parto hacia mi rancho Como todo buen llanero Cabalgo mi parejero Mi más hermoso caballo Mi más hermoso caballo Toma mi cuatro y le canto A mi llanera dolores Canto feliz mis amores A esa samba que amo tanto El cinzón te me acompaña Y cuando yo pienso en ella Me parece que es más bella Toda la verde campaña Quiero a mi caballo jano Quiero a mi mosa y al perro Y al gat y al ternero Pero antes quiero a mi llano Tengo mi rancho en el monte Tengo mi lindo poterero Tengo un turupiel y un cinzonte Una vaca y un ternero Con la vaca y el ternero Cuenta el gato y cuenta el perro En mi ranchito un guillero Que baña el sol y la luna Sin preocupación ninguna Vivo en mi rancho pampero Para mí es una fortuna Haber nacido llanero